Desde hace varios días, los comerciantes del mercado municipal de la ciudad de Somoto tienen abarrotadas sus tiendas con diversos productos para cubrir la demanda de compras de la población. Para estas temporadas todos los comerciantes se alistan a hacer un llenado en su tramo con todo el tipo de mercadería que se viene a demandar a diario en este mercado municipal. Nos damos a la tarea de ir tramo por tramo cuando están ellos en el justo momento que están vendiendo su mercadería y sí se ha visto bastante demanda. Según los comerciantes de este centro de compras, afirmaron obtener mayores ingresos económicos durante estos días festivos. Asimismo indicaron que esperan continuar con esta dinámica promoviendo promociones y descuentos para la población. Por eso, verdad, nosotros siempre estamos promoviendo bastante lo que es el producto para más que todo levantar la economía, verdad, nacional de nuestro país. Muchísimo acá, porque usted sabe que aquí encuentran los mejores precios. Sí, un pantaloncito de dama 480 Córdoba, 450, 5 y medio el fino y variedad de marcas y buena calidad. Les estamos ofreciendo carteras, sandalias, variedad para niños, sombrías, de niño, adulto, precios accesibles. Por lo menos tenemos esta a 250 y si piden rebaja, pues se les hace un descuentito ahí. Durante esta temporada, las familias aprovechan esta ocasión para buscar el regalo perfecto y obsequiar en estas fiestas navideñas. Desde Madrid, para Crónica TN8, Germán Alfaro.